El día de hoy, en el Juzgado de Garantía de Lautaro, se formalizó investigación en contra de dos imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este día en la Ruta 5 Sur, en el peaje Púa, comuna de Berkenco, donde personal de la Policía de Investigaciones, al fiscalizar un bus que se transportaba en dirección al sur, constató que los imputados transportaban al interior de dicho bus, en su equipaje de mano, la cantidad de aproximadas de 6 y 7 kilos de una sustancia blanca, la cual arrojó positivo a la presencia de cocaína, siendo detenidos en dicho lugar. Una vez formalizada la investigación, el Tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.